En la India, país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado en 2018 el 5 de junio, abrió sus puertas el nuevo Instituto Amala Anay de Mambaca. Se trata del séptimo complejo escolar de la Fundación Cuomo en dicho país. Diseñado por una arquitecta local, la joven Priya Lurdarash, y construido según las normas del desarrollo sostenible, dicha escuela, que cuenta con una capacidad de 800 alumnos, ha obtenido el Certificado Platinum del Indian Green Building Council, principal organismo de acreditación de construcciones ecológicas en la India. El cambio climático nos confirme a todos. Trabajemos juntos por un mundo verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!